Joaquín Rojas Calzada de Internet, eres mi ídola rubí esmeralda, te amo. Gracias. Bueno. Y buenos días, señorita Adelita. Buenos días, ¿quién habla? El señor Felipe Cabrera de Gante. Mucho gusto, Felipe, dígame. Quiero felicitar a mi esposa que cumple 72 años. Ay, adelante, una felicitación amorosa. Sí, muchas felicidades, viejita linda y hermosa, por haberme aguantado 54 años de casados, porque cumplimos también 54 años de casados. Oiga, 54 años de casados. Sí, señorita, bendito sea Dios. ¿Cómo se llama ella? Guillermina Hernández Magadán. Oiga, ¿y quién ha sido más paciente en el matrimonio? ¿Usted o ella? Ella. Ella, porque ella sabe que los hombres somos muy malos. Pero no, no, mi corazón la quiero mucho. Y quisiera que me complaciera con canillos de botas. Claro que sí, Felipe, y sigan festejando. ¿A dónde se van a ir hoy? A ver, platíqueme. Pues vamos a hacer una comida aquí con mis hijos y mis nietos, y mis bisnietos. ¿Ya tienen bisnietos? ¡Qué felicidad! Sí, tenemos tres bisnietitas, de cinco, cuatro y tres años. Qué bonito. Entonces va a estar en grande la fiesta, Felipe. Primeramente Dios, primeramente Dios, aquí en la casa. Y pues los invitaría, pero ya sé que no tienen tiempo ustedes. Pero estamos con ustedes de corazón, participamos en este momento del festejo. Muchísimas gracias, señorita. ¿Qué canción le quiere dedicar a Guillermina? Sí, perdón. ¿Qué canción le quiere dedicar a Guillermina? Anillo de botas. Claro que sí, y un abrazo muy cariñoso, que la pasen muy contentos todos. Lo agradezco de corazón, Madelita. Que Dios los cuide muchos años de vida. Gracias, Felipe. A usted y a su programa tan bonito. Muchas gracias. 72 años de Guillermina Hernández. Y también 54 años de casada con Felipe Cabrera. Así que tiene que ser muy bonita la interpretación, Rubí. Esmeralda. Anillo de boda que puse en tu mano. Anillo que es símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre y por toda la vida. A nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa. No me está. No me está. No me está. Perdona lo injusto que fui sin querer. No me está. Solo ¿czy infantry a mi fe? Pudiendo que sólo con mucho cariño. Podía darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera los dos Ay, ay, ay Chiquito Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado Y aunque yo te quiera Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz con mi amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo maldiga Que al fin Fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera Que uniera A los dos ¿A quién le dedicaron este anillo de compromiso? Ay, déjame Me acuerdo Fue de parte de Felipe Para Emilia ¿No? Por ahí va Ay, Felipe Perdóneme Porque ya se me olvidó Pues para su esposa Guillermina Guillermina Sí, nada que ver con Emilia Sí ¿Cuántos años de casados? 60 y algo, ¿no? No Yo estoy pensando en otro matrimonio ¿Por qué? 54 años de casados Fíjate los que te faltan a ti Ay, no Mucho Bueno, sí Ay, Felipe